Inés Gómez Montt junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga siguen siendo buscados por la justicia mexicana. Esto después de que se dio a conocer que la Secretaría de Gobernación los está investigando por una presunta participación en la utilización de recursos económicos que no eran de ellos. Según lo que ha mencionado también la Fiscalía General de la República, están buscando a muchísimas personas implicadas. Esto porque al parecer desviaron más de 3 mil millones de pesos. Todo esto a través de la empresa bajo el control de Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión. Según lo que han mencionado diversos medios de comunicación, esta pareja podría estar escondida en los Estados Unidos. Esto es lo que buscan la forma de ampararse y evitar parar en las instalaciones de la policía en caso que la justicia mexicana logre encontrarlos. En estos días hemos escuchado demasiado el nombre de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel, pero muy pocas se han preguntado en dónde están todos sus hijos. Algunas personas cercanas a la pareja aseguran que los niños aún están aquí en México, que ellos al parecer están al cuidado de algún familiar, ya que para Inés es muy difícil moverse de un lugar a otro con tantos niños y por supuesto pasar desapercibida. En este contexto se ha dicho que Javier Díaz Bravo, el primer esposo de Inés Gómez Montt, está preparando una querella legal para poder quitarle la custodia legal de los cuatro hijos que tiene junto con la presentadora. Como lo podemos recordar, esta expareja tuvo sus cuatro hijos durante su relación, ahora que Inés Gómez Montt literalmente está evitando a toda costa la justicia mexicana. Su expareja está buscando cualquier forma de quitárselos, esto principalmente para que ellos no queden desamparados. Y porque realmente Javier Díaz tiene la excusa perfecta para llevárselos. Los hijos que tiene Inés Gómez Montt junto con Víctor Manuel sí podrían quedar bajo la tutela de algún familiar cercano, mientras que los hijos que tuvo Víctor Manuel con una relación pasada, de igual manera se van a ir con su mamá. Con todas estas situaciones en las cuales ya están incluidos los niños, el panorama para Inés Gómez Montt y Víctor Manuel se ha visto muy muy mal y de bajada. A lo largo de este tiempo la pareja no ha mencionado absolutamente nada al respecto, más que una publicación que realizó Inés en su cuenta de Instagram. En esta aseguraba que por aquí y por allá, a través de diferentes medios de comunicación les había llegado la información de que había una querella legal en su contra, pero que esta querella no había llegado a sus manos. Lo que sí hemos podido ver en las últimas semanas es que este caso tiene muchísimas actualizaciones. En un principio únicamente se había señalado a Inés Gómez Montt y a su esposo. Ahora al parecer hay más de 10 implicados. De igual manera muchos internautas han estado preguntándose por qué anteriormente no habían investigado a esta pareja. Vale la pena recordar que esto ya había sucedido hace varios años atrás. Por alguna razón u otra, la pareja logró tener algunos amparos y poco a poco la justicia se fue olvidando del caso. O tal vez así nos lo hicieron creer. Tal vez durante todos estos años le siguieron echando el ojo a la pareja hasta que llegó un punto donde dijeron hasta aquí. Ya tenemos todas las pruebas necesarias, vámonos con todo contra ellos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.